Hacemos un reconocimiento al esfuerzo que vienen realizando cada una y cada uno de ustedes por conservar lo que es parte importante de la historia de nuestro país, de la historia de cada uno de nuestros estados. Además es una actividad que requiere, pues, dedicación, pero muchos recursos, porque el habilitar estos espacios, el darles la sensación de cómo estaba hace muchísimos años, requiere tiempo, dinero, esfuerzo y un profundo amor por lo que es nuestro país, por lo que es cada uno de los rincones de nuestra patria.